El Poeta Callero Gracias por invitarme y muchísimas felicidades de verdad Poeta te vemos en esta etapa muy familiar, muy trabajado, estás muy activo últimamente ¿A qué debe ser nuevo cambio en ti como artista? Ahora mismo estoy en mi carrera enfocado, la familia ocupa un lugar muy importante en mi vida Y tenía que formalizarla, tú sabes, yo crecí sin papá y ahora que me nació mi hija quería dedicarle el amor, el tiempo, tú sabes Pero ahora estoy sumamente enfocado en mi carrera, gracias a Dios Todo el mundo en las redes sociales se sorprendió cuando tú le diste de regalo a tu esposa una casa frente al mar ¿Es bello? ¿Vale la pena trabajar por cosas así? Wow, yo siempre he soñado con eso, tú sabes Y es algo hermoso de verdad estar ahí frente al mar con los pies mirando para el mar así Con los pies en la arena, eso es algo que hace a cualquiera sentirse bien, de verdad que sí Poeta, en estos últimos días ha habido muchos rumores con las prohibiciones de las canciones de los artistas urbanos Y la Comisión de Espetáculo Público en este año ha sido uno de los años que más ha prohibido canciones ¿Qué opinión tú mereces de eso que está haciendo JM Hidalgo? Bueno, ahí no está ninguna de las mías, respecto a la Comisión Y también los artistas urbanos deberían de cambiar un poco su letra, tú sabes La cambian, cada día van cambiando, pero al mismo tiempo nadie lo puede juzgar Le pido a la Comisión que no juzgue a los artistas urbanos porque ellos simplemente están cantando de las cosas que a ellos los rodean ¿Tú sientes que no es la música lo que ayuda a que sigan los males, el contenido de las letras? Los males ya están, tú sabes Los males, por ejemplo, a mí mismo, lo que me inspira para cantar es las cosas que me rodean ¿No sientes tú que esas leyes y esa forma de manejarse de la Comisión es un poquito vieja, obsoleta? Quizá, pero no puedo juzgar la manera en que ellos lo hacen Sí les pido que siempre se actualicen, porque el que no se actualiza se lo lleva a quien lo trajo Pero, tú sabes, se deberían de actualizar realmente Pero tampoco los juzgo por su manera de trabajar porque nadie sabe la condición en la que ellos trabajan Quizá les falta personal, quizá son muy nuevas, pero asesoría, pero lo apoyo, tú sabes Porque todos necesitamos un país mejor Tú mismo acabas de decir, no hay ninguna de las canciones tuyas prohibidas Hay artistas que se recurren a usar temas de forma muy explícita Y en ese ejemplo, que no era el caso antes que él lo hacía, era el lápiz consciente Cambió esa línea ¿Crees que se debe de usar esa herramienta de cambiar de un tema light a un tema un poquito más explícito? Bueno, no tan ninguna de las... o sea, el lápiz... lo que intenta demostrar o lo que demuestra es que a la gente le gustan las canciones malas, burgares, tú sabes Porque el lápiz tiene toda la vida cantando las canciones limpias Y la gente no le hacía caso, o sea, le hacía caso Él tiene una fanaticada de lápizitas que son fieles, pero los medios de comunicaciones no se enfocaban como se enfocan cuando es para mal, tú sabes Y la culpa no es tuya, tú sabes, porque tú simplemente me estás haciendo una pregunta que cualquiera que está sobre el tapete ahora mismo, tú sabes Pero los que ven del morbo, a la gente le gusta el morbo, pero al lápiz consciente lo apoyo, un excelente exponente Y pronto vamos a grabar una canción, el lápiz featuring el poeta Hay canciones que tienen un impacto sumamente en la calle grande, que tienen un contenido, como tú dices, explícito Pero hay canciones con una calidad, por ejemplo, te pongo de ejemplo un tema tuyo como videos y fotos Que fue un tema de calidad ¿Tú crees que la música con calidad es apoyable en República Dominicana? Esa es la que a mí me gusta realmente, y yo tengo una trayectoria ya de 10 años de carrera, que la gente me la apoya Tú sabes, tuve una caída, pero no fue ni siquiera por la manera en que yo hacía música, tú sabes Y no voy a explicar tampoco, porque ya eso quedó atrás, pero realmente quiero que la gente me siga Tú sabes, invito a la gente a que me sigan apoyando, porque ya yo estoy de vuelta ahora mismo y lo que estoy haciendo es música con calidad Y es así, tú siempre te has catalogado por hacer temas con calidad para las mujeres Creo que uno de los principales que comenzó a creer en ese tipo de tema de mujeres ha sido tú Y también uno de los que también es propulsor, porque te sigo, de las músicas sociales Ha sido tu poeta, ha sido como tu voz para las personas que quieren un llamado social como 16 de mayo, desahogo, real desahogo me acuerdo de ese tema Cuando estabas en la Charlie Family ¿Ese tipo de tema es necesario para nuestra sociedad? Ese tipo de tema mucha gente lo solicita y a mí me identifican mucho, mucha gente se identifica con ese estilo de letras Tú sabes, que no son para buscar dinero, aunque se busca dinero, tú sabes, la gente me contrata también Pero son temas que tú lo haces porque a ti te gustan y llegan, penetran, a mí me identifican y me caracterizan Son temas trascendentales ¿Cómo tú ves que de un tiempo para acá los boricuas han penetrado mucho el mercado dominicano? Antes solamente eran ustedes los que dominaban ese mercado, ahora ya están más divididos ¿Tú te sientes que la competencia es un poco más fuerte o no te afecta o tú lo ves normal? La única competencia cuando yo me paro en el espejo, cuando yo me miro frente al espejo es que yo digo Ahí que está tu competencia, pero después no hay ninguna competencia con los boricuas Lo que hay es que grabar con ellos, apoyarlos, ellos que nos apoyan a nosotros también Y nosotros los dominicanos necesitamos muchísima unión, sobre todo entre nosotros mismos Debemos de colaborar muchísimo más, tú sabes, más que con los de allá Debemos de colaborarnos nosotros, primero unirnos, tú sabes, no está mal que grabemos con ellos Tú sabes, está bien que grabemos con ellos, pero lo que está mal es que grabemos con los de afuera Y que con nosotros mismos, en vez de apoyarnos, nos tiremos Pero el género se va a apoyar, el género va a cambiar y el género se va a poner en la meca Y bate en primer lugar ¿Qué opinión tienes? Que muchos, veo una campaña y vi que subiste, vi artistas y colegas tuyos que están apoyando el concierto Que va a tener multitudinario el Alfa ¿Crees que los colegas deberían apoyar ese concierto? ¿Lo sumaría al movimiento si ese concierto se da multitudinario en el Alfa? Claro, claro, apoyo al Alfa 100% en su concierto Eso es un sueño que yo también lo tengo Y que me gustaría que me apoyen a mí también cuando sea la fecha Así que si ahora a él le toca, yo encuentro que la solidaridad se necesita para su concierto Sería bueno que todos lo apoyemos Yo apoyo al Alfa en su concierto nuevo que está preparando Así que, nada, vamos allá, activo Bueno, poeta, el último tema tuyo está sumamente jocoso, sumamente encendido Del POE ¿Qué más viene para ti? ¿Qué más viene en este 2018? Vengo con muchas colaboraciones con los diferentes exponentes, tú sabes Con el Alfa, con muchísima gente viene Nosotros nos tiramos, de vez en cuando hacemos tiraderas Pero es cosa comercial, tú sabes Y nada, pero de ahí no pasa, nada personal Lo personal no apoyamos, esto es un género Y tenemos que dar a los fanáticos lo que los fanáticos nos piden, mucha unión Entonces el Pablo del POE es una canción que ya está pegada Y vengo con la colaboración con secreto que se está recuperando Hemos orado mucho, la familia callejera Gracias a Dios está en México, ya lo operaron y todo está bien Vengo con esa colaboración con él Y con muchas colaboraciones más, tanto nacionales como de afuera Sí, porque muchas personas se quedaron esperando Yo voy para adelante parte 2, con un secreto Así mismo es, así mismo es Venimos con este tema del Pablo del POE Pero también venimos con varias colaboraciones más Que le van a gustar, yo sé que te van a encantar Ya para finalizar, poeta Yo creo que, ya tú lo habías hablado anterioridad El caso de que en una canción de Quique Llano Mozart te dedicó un verso ¿No sientes tú que eso fue un desahogo? ¿Tenía eso guardado? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, él improvisa y él improvisa, tú sabes No me dio tanto, no, no me dio tanto Pues yo lo encontré normal O sea, yo se sentía como que estaba improvisando O sea, tú nunca vas a hacer una respuesta Ya tú no piensas responderle Quizá en un momento, en algún momento quizá Quizá le responda Pero yo, qué sé yo Yo no le tiro a él Yo lo que hago es que lo confronto Yo digo la verdad, me meto en un tema ahí Y lo invito a improvisar Hago cualquier cosa ahí Pero al final del día Mozart y yo Mozart y yo somos pana Bueno, gracias poeta De verdad por visitarnos aquí en San Francisco de Macorís Tú sabes que esta es tu casa La página Telenor es tu casa Y nosotros siempre vamos a apoyar el trabajo tuyo Y quiero que a las personas tú le digas Que apoyen a tu nuevo tema Y que te sigan por las redes sociales Claro, claro que sí Claro que sí Apóyeme con mi nuevo tema Que se titula Con el power del power Y quiero felicitar a todos los usuarios Seguidores de la página de Telenor En su aniversario Gracias a ti poeta Gracias hermano Siempre Gracias a ti poeta Gracias a ti poeta Gracias a ti poeta Gracias a ti poeta Gracias a ti poeta